hola hola qué tal cómo están bienvenidos a su página favorita de recomendaciones cinematográficas hoy toca nuestra dominguera de la semana para que ustedes en la comunidad de su casa la disfruten el domingo y seguramente de lo que vamos a hablar hoy ustedes ya lo han visto en más de una ocasión miren qué peli más tuani se llama the saint de 1997 o bien el santo como fue titulada en castellano esta es la dominguera por excelencia es una cinta que ha sido llevada a los ojos del espectador desde los años 30 basada en el personaje simon templar creado por leslie charteris en 1928 la versión del 97 es la que conocemos nosotros y la que vemos muy seguido en esta val kilmer le da vida a un ladrón contratado por un político corrupto de rusia con el fin de obtener una fórmula que produciría energía renovable para todo el mundo la película no tiene pausa siempre hay acción mezclada con fantasía y drama en uno de los mejores papeles de val kilmer que en ese momento rechazó hacer una secuela de batman para dedicarse a este proyecto más ambicioso para su carrera el santo es un clásico y película de culto y es una de nuestras favoritas insistimos si haces caso a esta recomendación estamos seguros que no va a ser la única vez que la has visto recuerda no importa qué momento estés atravesando una buena película puede cambiarlo todo aunque sea por al menos un par de horas hasta la próxima